¿Puedo escuchar la Junta el clamor de los segovianos y las segovianas en la calle en defensa de la sanidad? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Por supuesto, señora Paloma, por supuesto. La consejería de Sanidad siempre ha escuchado y está pendiente de las necesidades y problemas de nuestros ciudadanos. Y, desde luego, para nosotros defender la sanidad pública es nuestra prioridad. No son los únicos que la defienden. Nosotros lo tenemos muy claro. Y por eso hacemos lo que estamos haciendo. Por eso queremos dar un sistema de atención primaria solvente, sostenible y que nos permita seguir avanzando en la comunidad, en nuestro sistema sanitario. Y también le quiero comunicar que gran parte de las demandas que hicieron ya están en marcha. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Palomo Sebastián. Señora consejera, ustedes no escuchan. La Junta sigue adelante con el plan Mañueco y sus recortes sanitarios en Segovia. Y lo hace de una forma ahora encubierta, mintiendo y con propaganda. Mire, el 27 de septiembre, un día después de una protesta sin precedentes, con 10.000 segovianos en las calles en defensa de la sanidad pública, el día siguiente la Junta mandó un documento interno donde sigue hablando de un mínimo de 400 cartillas por médico. Y sigue diciendo, literalmente, hay que reducir las zonas básicas de salud en el medio rural porque hay cupos muy pequeños de pacientes. Esto no es cumplir con el mandato de las Cortes de Castilla y León, retirada inmediata del plan de recortes de atención primaria. Ustedes, el Partido Popular y el señor Mañueco, mienten y viven del titular. Son capaces de anunciar que ya no se cierra el subcentro de Santa María la Real de Nieva. Pero no cuentan que para ello quitan un médico de guardia del centro de salud de Nava de la Asunción, que atiende a 10.000 habitantes. Y son los propios médicos de la zona básica de salud los que acusan a la Junta de oscurantismo, de enfrentar a los alcaldes y les han pedido que rectifiquen o adoptarán medidas incluso judiciales. Señora consejera, hoy le vuelvo a decir no al cierre del subcentro de Santa María la Real de Nieva y no a quitar un médico de guardia en Nava de la Asunción. En su nueva estrategia dicen, ya no cerraremos los centros de guardia, por ejemplo, el de Aguilafuente, en mi provincia, pero lo mantendremos solo con un servicio de enfermería y el médico estará de forma telemática desde el centro de salud de referencia. Esto es como lo de los consultorios, ¿no? Que están abiertos porque las llaves las tienen los alcaldes, pero sin médico. Pues no se lo vamos a consentir. Eso sí, la nueva estrategia dice que hay que hacer el recorte con un plan de comunicación cuidada y planificada para que sea bien entendido. Claro, igual la gente no lo entiende, de la misma manera que a veces votan mal. Y en este maravilloso plan de propaganda y comunicación, en Segovia se manda al delegado territorial de la Junta a manipular y al presidente de la Diputación y al vicepresidente de las Cortes a recorrerse los pueblos, obligando a los alcaldes del Partido Popular a emitir bandos y comunicados para callar las protestas vecinales. Utilizan a los alcaldes y alcaldesas para que en un acto de fe digan a sus vecinos que no se preocupen, que ya todo está bien, que Mañueco es bueno y que va a solucionar los problemas de la sanidad, que este plan era de ciudadanos, pero que el Partido Popular es el salvador. Pero ustedes se piensan que somos tan ingenuos de creerles. A un Partido Popular que lleva años intentando su modelo sanitario de recortes, de privatizaciones, de desmantelamiento de la atención primaria en el medio rural y de falta de infraestructuras en Segovia, ¿de verdad piensan que alguien les cree? ¿De verdad piensan que aunque la Diputación quiera comprar a los alcaldes para que no hagan ruido a cambio de un plan de asfaltado, una plaza nueva o una subvención directa, ¿de verdad piensan que les creemos? Ya está bien. Un poco de respeto, de respeto a las plataformas en defensa de la sanidad, que han alzado la voz en Segovia, termino, presidente, que han dicho ya no nos resignamos, ni un médico menos, queremos nuestros consultorios abiertos y con médicos, que han dicho luchamos por una sanidad donde no se hable de optimizar recursos, sino de atender pacientes, donde la asistencia sanitaria llegue al vecino y no sea el vecino el que tenga que recorrer kilómetros en busca de atención. Señora Palomo, tiene que ir terminando. Termino, presidente, donde los profesionales médicos sean cuidados para no echarles fuera. Señora consejera, escucha las plataformas, escucha a los médicos, escucha el clamor ciudadano y actúe, y si no, váyase. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. La verdad es que yo creo que es lamentable la imagen que dan de la atención primaria y del sistema sanitario. Y no me extraña que con esta imagen haya muchas personas que no quieran venir a formarse aquí y que le cojan miedo a esta comunidad. Silencio, señorías. Vamos a ver, vamos a ver. Los estudios científicos, los comparativos, los que de verdad valen, los que utilizan 115 indicadores de resultados, procesos y estructura, son los que sitúan a España y a Castilla y León entre las mejores atenciones primarias del mundo y de Europa también. Por lo tanto, cuidado con esta demagogia porque hace mucho daño, tiene mucho efecto secundario estas cosas que ustedes dicen. No crean que esto no hace daño. Esto hace daño porque hay mucha gente que puede tener la tentación de creerles. Silencio, señorías. Y desde luego, para recortar, lo estamos haciendo francamente mal, porque si recortamos tanto y no hacemos más que meter dinero, pues algo estamos perdiéndonos. Es evidente que tenemos que hacer frente, nuestra atención primaria tiene que hacer frente a una población especial, a una población envejecida, a una población dispersa, pluripatológica, frágil. Y tenemos claro que tenemos que hacerlo con profesionales que sean lo más competentes posibles. Y la pericia también tiene que ver con el número de personas que uno atiende. Es esencial, ahora mismo, lo que está claro es que tenemos grandes fortalezas, pero tenemos debilidades y amenazas. Una de las amenazas es, en vez de hacer política sanitaria, hacer política con la sanidad. Esa es una gran amenaza. Y en Canarias, todos los consejeros de sanidad de cualquiera de los partidos que estábamos allí, todos dijimos lo mismo, la política fuera, excepto que hagamos política sanitaria. Por lo tanto, si ustedes, conociendo los problemas que tenemos en esta comunidad, las dificultades que hay para organizar, se sientan con nosotros y nos dicen de verdad cuál es su proyecto, porque el proyecto no es poner médicos, si no los hay, ¿dónde los sacamos? Entonces, evidentemente, tenemos que hacerlo. Y está pasando en todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, de verdad, siéntense con nosotros, porque es fundamental prevenir. Hay que hacer prevención, hay que hacer prevención. Silencio, señorías. Hay que hacer gestión preventiva también. Y la gestión preventiva es organizar lo que tenemos que hacer y, en parte, es reordenar y reforzar. Nuestros objetivos son claros. Todos los ciudadanos de Castilla y León tienen que tener un médico de familia y una enfermera. El médico de familia y la enfermera debe estar accesible cinco días a la semana. Hay que aumentar los recursos humanos en atención primaria, en atención continuada y en emergencias con más de 1.500 profesionales. Adaptar los cupos a tamaños óptimos que la literatura científica dice cuál garantiza la pericia. Pero con excepciones. Habrá sitios en los que esto no se pueda cumplir. Hay que aumentar la capacidad resolutiva de la atención primaria. Mejorar la conectividad y el uso de las tecnologías. Y lo estamos desarrollando. Aumentar la accesibilidad a la atención a la patología y tiempo dependiente. En Segovia va a haber nueve soportes vitales básicos de 24 horas, cinco soportes vitales básicos de 12 y dos SBAEs. Y vamos a modernizar los puntos de atención continuada. Tenemos previsto invertir 175 millones entre el año 2022 y 2023. Señora García Romero, la llamo a la orden. 46 millones en personal, 113 millones en mejora de los recursos de transporte urgente y más de 15 millones en mejoras de infraestructura y equipamiento. La atención sanitaria se ha garantizado en toda la comunidad. Vamos a aumentar los administrativos para que no haya problemas en la cita previa. En torno a 20 en Segovia. Señora consejera, tiene que ir terminando ya. Se está trabajando con las sociedades científicas de pediatría para desarrollar la propuesta de la atención pediátrica en la comunidad. Y estamos trabajando para ampliar ese magnífico hospital que tienen ustedes en Segovia para que siga siendo aún más magnífico. Si este refuerzo de la atención primaria no les gusta, espero sus propuestas concretas. Concretas. Díganos cómo se hace. Si lo tienen tan claro, díganoslo. Porque no se han atrevido nunca jamás a sentarse con nosotros. Háganlo ya de una vez. Gracias. Gracias. Gracias.